La mosquera de mierda no quiere parar, esta mosquera de mierda no quiere parar Roboteros, que negro, para de llorar La mosquera de mierda no quiere parar, esta mosquera de mierda no quiere parar ¡No quiero, no quiero pasar de llorar! Juego aéreo, primero Pesela, el arquero y el rebote, y otra vez Pesela, a los 33 minutos y medio de este segundo tiempo, en un tremendo Superclásico, señores, ahora, ahora están 1 a 1. Pesela entró para hacer el gol de cabeza, bueno, Pesela lo hizo, en realidad casi lo hace, le tapó Orión el gol, no pudo retener la pelota al arquero de Boca, que fue la muralla que tuvo el equipo. ¡Suscríbete al canal!